¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo, su amigo Alejandro González Rodríguez, técnico especialista en cascos Nolan de Hechos Ollos de Sala. Y Luis Lávez, estrategia del producto. Perfecto. El tutorial de hoy lo vamos a dedicar para ver cómo se enlaza un intercomunicador B901L con un B901 normal. Bueno, ok, les explico. Los nuevos intercomunicadores vienen de dos tipos, B901L y B901R. El B901L tiene luz stop, lo contrario del B901 normal no tiene luz stop, ¿vale? Esa es la diferencia de estos dos intercomunicadores nuevos que acaban de llegar a la venta aquí en México. Muy bien, entonces, continuando con el tutorial, les vamos a explicar cómo es que se accede a la configuración de emparejamiento de dos cascos en modalidad de intercomunicador 1 a 1. Muy bien, entonces, partiendo desde el sistema apagado, vamos a oprimir el botón ON para encenderlo y lo vamos a dejar oprimido hasta escuchar la voz que dice configuración. Muy bien, una vez que estamos en configuración, el menú que nos corresponde o la modalidad que nos corresponde es la de intercomunicador, entonces suprimimos el botón subir, volumen. Ahí está para emparejar un teléfono, no queremos esa configuración, queremos la siguiente, volvemos otra vez. Y dice emparejamiento de intercomunicador. Hacemos lo mismo con el otro casco. Perfecto, dejamos el botón ON apretado hasta entrar al menú configuraciones. El mismo intercomunicador les va a estar diciendo conforme vayan pasando de configuración. ¿Vale? Entonces, control de volumen una vez para enlazar un celular al intercomunicador. Segunda pulsación es para enlazar un intercomunicador con otro intercomunicador. Perfecto, una vez ya teniendo los dos intercomunicadores en esta posición, vamos a elegir cuál es el que va a jalar la comunicación. Entonces, en este caso, voy a utilizar este, es nada más una pulsación en botón N, y con eso viene para que se jale la comunicación, para que se enlazca. Ok. Como pueden ver, otra de las actitudes que tiene este intercomunicador es que cuando tú lo dejas prendido, que llegas de un restaurante, llegas y lo dejas prendido, se te olvida apagarlo, tiene el ángulo apagado. Entonces, a los tres minutos que no recibe el movimiento, el casco se va a apagar. ¿Vale? Cuando lo vuelves a tomar, el casco prende automáticamente sin tener que prenderlo desde la botonera, ¿vale? Entonces, voy a proceder a hacer el mismo procedimiento, digamos, para enlazarlos de nuevo, porque este casco se nos activó el automáticamente. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar de nuevo por apagar los dos sistemas. Entonces, si quieres saber si comienzo yo o no, es ON y dejamos sobre el lado. Configuración. Subimos un momento. Una vez. Y una vez más. Perfecto. Si procedimos con este casco, botón ON lo dejamos presionado hasta entrar en el menú configuración. Perfecto. Control de volumen hacia arriba. Para pasar a emparejar un teléfono, pasamos a la segunda configuración, que es el emparejamiento de intercomunicadores. Perfecto. Una vez teniendo ya los cascos en esta modalidad, presionamos el botón N una vez y esperamos a que se jade la conexión. ¿Vale? Ya nos hizo el sonido de que ya están emparejados. Probemos. Probamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Aquí ya lanzamos casco a casco. Esta es la forma de hacerlo. Bueno, algo que quieras analizar. Bueno, nada más comentarles que para interrumpir la comunicación, si en algún momento desean hacerlo, también con el botón N se interrumpe. Vamos a hacerlo ahorita. Probando, 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 probando. Ahí ya no se van las bocinas de este casco. Y para recuperarlo, en cualquiera de los dos cascos, con el mismo botón N. Voy a hacerlo aquí. Probando, 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 probando. Ahí se alcanzó a escuchar a este lado, ¿no? Lo mismo, lo mismo en aquí el casco. Perfecto. Bueno, reiterarles la explicación. Si tienen alguna otra duda de algún otro, de algún otro producto de Nola, este, háganos saber en los comentarios para volver a grabar más videos y estar en contacto con ustedes. Gracias. Gracias.